La guitarra mía Ve junto a su alma, dile que la quiero, dile que me muero, que no quiero vida Ve junto a su alma, dile que la quiero, dile que me muero, que no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Mi amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Y por ser tan linda, por ser tan bonita, por eso es que lloro, pues la quiero mía Y por ser tan linda, por ser tan bonita, por eso es que lloro, pues la quiero mía Ya no quiero vida, sin ella no vivo como yo vivo Sin ella, sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, dile que la quiero Cuéntale de mi alma, que no quiero vida Cuéntale de mi alma, que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma, como yo vivo sin ella Sin ella, sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, dime que me muerto Cuéntale de mi alma, que no quiero vida Cuéntale de mi alma, si no estoy con ella Cuéntale de mi alma, Dios mío Cuéntale de mi alma